El vicepresidente de la institución, Dr. Rubén Bordón, firmó un convenio con la licenciada Esther Pelufo, directora y fundadora de la Escuela de Coach Ontológico ECO, que permite potenciar la carrera de counseling que dicta el ISG. Estamos acá con Esther Pelufo, que es la presidente de ECO Coaching, a punto de firmar un acuerdo para desarrollar una tarea en conjunto entre nuestra Escuela de Counseling y ellos. La idea es que las cuestiones en común que tienen estas carreras las podamos aprovechar. Y aparte de ello, están haciendo un trabajo muy, muy importante que va a culminar en septiembre con un congreso. Y están desarrollando esta carrera en todos los ámbitos, desde lo vincular en familia, en educación, en otros aspectos, que seguramente la profesora Pelufo le va a saber explicar mucho más que yo. La disciplina del counseling, bueno, es justamente consultoría, mientras que nosotros desde el coaching es, podríamos decir, facilitador. Hay una diferencia porque el consultor da consejos. El facilitador hace reflexionar a la persona para que solo encuentre sus propias acciones que lo llevan a la resolución de lo que está buscando. En el aula es totalmente porque cambiamos de un educador que solamente explica a un facilitador que acompaña el desarrollo de los chicos, extrayendo de ellos sus máximos potencialidades y dándole seguridad en sí mismo para poder ir progresando y además con efectividad en la comunicación. Una de las partes esenciales de la comunicación es el escucha, porque mucho más que el habla es la escucha. Y es algo que nosotros empezamos desde los primeros años de la escuela primaria a desarrollar en los chicos y eso hace que desarrollen una empatía con el otro, una comprensión y todos estos aspectos, bueno, acompañados de otros aspectos pedagógicos hacen que los alumnos terminen siendo alumnos reflexivos, alumnos que pueden tomar sus propias decisiones, autónomos y felices. Nosotros hace ya dos años que venimos trabajando con nuestros docentes en la formación a través de la carrera de counseling. La verdad que esto, la unión entre las dos disciplinas, creo que las va a fortalecer en el uso de herramientas nuevas que tiene que tener el docente para la tarea única. Va a estar a partir del mes de abril ya en funcionamiento, así que tenemos que nos faltan a ultimar algunos detalles, pero los vamos a dar a conocer pronto. Cerramos diciendo que nos quedan pendientes de emisión muchos temas del grupo educativo Scuole Chichi, que incluye entre otros la visita de alumnos y docentes del Instituto Lunardi de Brescia, Italia, en el marco de un intercambio educativo que contempla también un viaje de devolución a esta visita por parte de los alumnos del último curso de los distintos colegios que integran el grupo educativo Scuole Chichi. Todo esto en próximos programas. El Instituto de Enseñanza Superior ISCHI informa que continúa la inscripción para el ciclo 2019 de las carreras de periodismo y counseling. Estudia con los mejores. 60 años de trayectoria educativa con el aval del Centro Cultural Italiano. ¡Gracias! ¡Gracias!